Rotundamente levanto la albiceleste En un país donde vivir hacen que cueste Pero es evidente, si no gobiernan delincuentes No velan por el pueblo, velan por su propia gente Solo llenan sus bolsillos y los demás que se mueran Mientras ellos viven lujos pero a costa de la ajena No hacen una bien, solo causan más problemas Y cuando quieren controlarte la libertad te cercenan Políticamente incorrecto escupo versos y fonemas Ofrecen soluciones siendo parte del problema Es idéntico al sí mismo, clamado en su sistema Donde a costa de terceros tienen una vida plena El estado de bienestar es para los que gobiernan Ayudar a los que no tienen creo que es una idea muy cuerda Pero aumenta la pobreza si ellos manejan la cuerda Y si hacen millonarios creo que algo no concuerda Un claro ejemplo de este hecho es el impuesto a la riqueza Roban comida de otra gente para ponerla en su mesa Plata, plata, plata es en lo único que piensan Dejen de mentir, la sociedad no les interesa Hay gente que se rompe el lomo y no ve la recompensa Trabajan 15 horas y no llenan sus despensas La calle está jodida, la cosa se pone intensa Pero en la casa rosada es donde veo más delincuencia Plomo mi postura en rimas y lo dejo en evidencia No hablemos de justicia porque no tienen coherencia Violación es asesinato por una mínima sentencia Actuando de esa forma solo aplica la indulgencia Las vidas que se robaron nunca van a regresar Pero acortan la condena si hay fianzas por pagar Es un circo de golistas, piensan en su bienestar Si hay favores de por medio todo se puede arreglar Levantamos la bandera y el cartel de nunca más No avalamos la censura ni el abuso militar Somos libres a cual sea nuestra forma de pensar Repudiamos con firmeza a la mafia policial La democracia es un poder que me brinda este derecho De expresarme libremente hasta quedar satisfecho No soy fake, yo vivo bien, tengo cama y tengo techo Pero hay gente en la indigencia que no escucha un buen provecho Picardía y rebeldía, pues salimos desde el fango En la isla del encanto hay folclore y también tango Favaloro, Leo, Messi, leyendas como Fangio Por lo visto en este tema, lirisita de alto rango Un ejército de rimas con el líder al comando El mensaje es muy sencillo, pero hay que saber captarlo Si te topas con un problema hay que saber cómo afrontarlo Y si formas parte de él, no podés solucionarlo Quizás corto, pues salimos a más Chau Quizás corto, pues salimos Gracias por ver el video.